Grupo de Oro Presenta Échale Y como siempre salieron libres Tal es el caso del granadazo Los absolvieron por torturarlos Y aunque hay video ya los soltaron Quítense todos ya los soltaron Se van a unir a los putazos Ya de por si vienen creciendo Están cabrones los chingadazos Los absolvieron por torturarlos Se van a unir a los putazos Primero fue la tuta Los siguieron los templarios Hubo mucho más desmadres en Apatzingán y en Huetazo En la frontera con Jalisco Hubo balazos en San Guato Ya nada más nos falta que nos den un granadazo Subtitulado por Jalisco Subtitulado por Jalisco